A rato sé que el psico es vuelo porque yo no la celo Pero lo muteo ahora voy A un segundo Chat, deme un break Gracias por ver el video Yo siempre la llevo, papi si les pasa algo necesito clip Bye No, yo prendí lo de, te acuerdas flaco, lo que tuviste que te pasaba a ti Pues eso no lo tenía prendido, por eso no pude clipear Pero yo lo prendí No, no quiero truco papá, no quiero truco A mí me pasa eso cara sato, cabrón Y me mato también por lo de Extrañaba jugar contigo, humilde Ah, no, me va a contestar Mira mi planta, así estoy ahora mismo, oíte Así estamos Y yo que te acabo de tirar por Twitter Papi, es que la gente no está activa Vamos a preguntarle a estos dos ¿Ustedes dos se activan por un sicharu? No, yo tengo uno y mañana Es que la gente tiene cosas que hacer mañana Ule, papi, dímelo Manuel Viste que Pablito se robó el melón No para de sangre, tiene el pelo rojo Dímelo Yolita, dímelo Kevin Bebecito, dímelo José Gracias por ese follow ¿Qué es la que hay, corillo? Bonito día a todos, los quiero mucho Fumen mucho, marihuana ¿Qué? Yo siempre la llevo al cielo ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy con el culo, man ¿Quién está ahí? ¡Gracias! La madre, la madre tuya, la madre existía dos veces. ¡Gracias! ¿Quién ve más armadura extra? No me dejes. ¡Gracias! ¡Vamos para allá ahora! ¡Van volando para allá! ¡Van volando para allá! ¡Tengo gente de aquí seguro! ¡Van volando! 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 creo loco no cabrón pero ya me vio el panel me stonearon no baby no vamos a los down cabrón vamos tú me dijiste que venía uno de espaldas no de espaldas no yo vi tres cruzando por los dos me tomaste los primeros dos no cabrón mis dos iba a caer ahí pero me miraron de espaldas oh yo escuché algo de espaldas no me miraron de espaldas un empate no 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 qué es eso esto esto suena como un ave cabrón si está moviendo hay gente para acá enemigo activo no 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 que un poquito risqué f vamos a armón conmigo n no Un fake, un fake, un fake. Enemí UAV activo. Enemí droppin into the AO. I'm going to attack the AO. I'm going to attack the AO. Vamos a fallar, mando. El equipo enemigo está en la posición. Está cajado, no está mandando a cajado. Oh! Está aquí. Está caldita ahí. No hay pierna. Parked a destino. Está abajo. Llega está abajo. Sí, sí, sí. ¿Está oído? No hay camión, no hay camión. No hay camión, no hay camión. No hay camión. No hay camión. Me golpeó, cabrón. No hay camión. Ahí está en el lado. No hay camión. Hay un 3 ahí, cabrón. Ahí arriba, 4. Está ahí abajo. Hay 4 ahí. No está acabado. Las pistolas que había acabado. No hay camión. ¡Qué tal! No hay camión. No hay camión. No hay camión. No hay camión... No hay camión. No hay camión. Losing ground, move it! Ah, esta persona son bien, mamada. Ah, si, va. No, 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 no. Oh, la, no, 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 no. Oh, my God, hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Kenneth, el pana me dijo F***ing N Bitch You win this fight And you return to the front line But if you lose You're done Prove you can still You're done I'm sending you back to base They've got me Your team can still buy you back If they have the cash What's this? The drop? Nah, the drop Loadout drop inbound ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pienso que ese tipo está hackeando, el tipo tiene una M16 Yo ni voy a pelearla ahí, ¿oíste? No, me hackeo, no me hecha. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bajo mío, haciendo una bandera. Ok. ¡Aquí está activo! Claro, escucharme todo. Son buenos con cojones, bro. Cuidado, cabrón. ¿Estás blindado? Abajo de tres y tú abajo de dos. Abajo de cinco. Estás bien. Recuerda lo que dije. No, bro. No, no, no. ¿Cómo tenías a cura, bro? ¿Qué es eso? Ya no muerto. ¡Dale, pata! No te digas, no te digas Oye, me gayeron los demonios en sí No te digas Ay, este cañon está muerto, lo que No, no está muerto Ay, eso El coñon está muerto ... ... ... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es el coñon? Uy, 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 uy ... No, no, no ... ... Marquing 8 station. ¿Qué hay que hacer? Marquing 8 station. ¿Habrá más? ¿Habrá más? You're losing ground. Move it. You're losing ground. You're losing ground. You're losing ground. You're losing ground. I'm dead. I'm dead. And so... You're losing ground. You're losing ground. You're losing ground. I'm dead now too... Harpi. A等一下. Es a Stronger as it's violent. Oh, there I know. Ah, lo tienes ahí, Ale ¿Por qué ya la abriste? Ok, ok, sí, ya La capa de Harry Potter Ok Ya me reviviste Ya te fuiste Viste papi Vete para el carro Viste papi Viste papi Viste papi Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Find out what it does. The enemy's got put into the A.O. Conmigo, 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 no tengo balas. No tengo balas. Arriba, arriba, conmigo, arriba. Ok, coge una huelgo Ok, el está arriba No, mira lo aquí, mira lo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu compañero ha entrado el Gulag Surviving, le ganó el re-deployment Como en el Loro ¿Dónde está el Loro? ¿El segundo piso? ¿Donde caemos? Sí, sí, sí Estamos ahí Para dentro de la Fonda ¿No hay nadie arriba? Sí, en el Loro hay gente Teammate has been cleared for re-deployment Enemy team is tracking your position ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el par de había gente también Mira, cayendo otra vez para el sitio ese que estaba molito El par derivados Lo veo Acabá Y En el Sandika Hacer, cálido Que es el par deいました Mira, eso está dejando de guardarse en la costa ¿Para el truco? El pat militar Vale El patente pesca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Aquí? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Me adiós! ¡Gan inbound! ¡Safe zone relocated! Ahí llegaron, ah eso fue más ino Me llegaron para allá atrás ¡Vamos! 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 Tu enemigo está en el Kool-Aid ahora. Si se sobrevive, te rejeunen. Más de acuerdo en tu cabeza. ¡Vamos a la zona desmaiado! Jajaja. ¡Vamos! El enemigo está cerrado para deplotación. No puedo ver mis cosas por la zona Espera que sí, te cosas por ahí Yo lo veo, yo lo veo, lo veo, lo veo Estoy conmigo Voy Esto es más de uno, cabrón You guys fucking suck dick, bro Son dos, cabrón Son dos mierdas, cabrón El primero que tienen la rodilla son buenos Si sobrevives, you earn your freedom You win this fight And you return to the front line But if you lose, you're done Fight You're going back to the front line Great work There's a lot of people There's a lot of people Sight on target No se ve malo, cabrón No se ve malo No se ve malo No se ve malo No se ve malo Enemy soldier nearby There's another one I want to get one Fuck I'm looking for I'm going to get the car I'm going to get the car I don't want to get the car But go to the car 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 Ok, go to the car ¿Qué pasa con el agua? ¡Mira aquí! ¿Qué pasa con el agua? ¡Gas está cerrando! Relocando la zona de seguridad. ¡Mira con la calma! ¡Mira con la calma! ¡Mira con calma! ¡No están todos juntos ahí! ¡Mira con la calma! ¡Mira con la calma! ¡Mira con la calma! ¡Vamos a salir una! ¡Ah, estoy velando! ¡Estoy velando por acá! ¡Está por el frente, por el frente, por el frente! ¡Mira! ¡Positive ID! ¡Mira con la calma! ¡Mira con la calma! ¡Mira con la calma! ¡Sí, está el golpe! ¡Está golpeando! ¿Está golpeando? Se va apuntando ahí. Se va apuntando ahí. Se va apuntando ahí, se va apuntando ahí. Vamos a coger lector para subir para... ¿Para dónde? Porque hay gente... No, no, no te pago ahí. Venga, levanta aquí. Sí, cabrón. Vete, 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 vete. ¿Para dónde? Pa atrás. ¿Dónde puedes ir pa atrás? No, cabrón. No, cabrón. ¿Por qué no se puede ir pa atrás? No se puede ir pa atrás, cabrón. ¿Por qué? ¿Pero cómo tú sabías que había gente ahí? Ya, cabrón, porque estaba rojo. Más de cuenta después. ¿Cómo que no se puede ir pa atrás, cabrón? Ay, no se partan las patas. Cabrón, nos tiraron siete granadas, cabrón. Pimen a este pendejo, vamos. Pimenlo. Alguien, nadie, vamos. ¡Chut! Oh, my God, bro. Esto es un lobby de mancos, cabrón. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es que no te creo, cabrón. Todas las nades que nos tiraron. Ay, yo tumbé a dos, cabrón. Pero tiraron siete granadas, cabrón. Ay, me tumbaron las nades. Yo estaba esquivando, pero me siguen tirando así. Gracias. 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 Mira mi damage, loco Tengo casi mismo el damage que tú, cabrón Ay, Dios mío, cabrón Este cabrón sigue matando mierdas, cabrón Vamos Esto nos va a coger tus osquiles ahí cuando esa gente se tire, cabrón Si nosotros están en el heli Que le puchan de uno en uno, baby ¿Tanto pa ganarlo? ¿Tanto pa ganarlo? Bueno, que este pano le dé un bimiazo de cristo Bueno, tú tienes nueve, ¿no? Sí Pues ya ¿Cómo que ya? Bueno, ¿tienes quince? Tú tienes quince, cabrón Ya ¿Cuánto tienes, Alon? Cabrón, no, es catorce Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, cabrón, bimiarlo de espalda No 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 Cabrón, como nosotros perdemos, cabrón No Esa tipo, cabrón, no le dispara, cabrón Baby, no le dispara, cabrón No le dispara, loco ¿Se lo dieron? No, todavía Ya se lo dieron, ya perdimos ¿Ya se lo dieron? Sí, ya perdimos Y abajo dos, tú estás arriba uno ¿Verdad? 25 25, 24 Ay, Dios mío, señor Pero no se puede ser, brother No puede ser, brother Richard Miner se tiene que ir Espera, yo vengo en media hora, cabrón Voy a buscar algo rápido Ay, Dios mío Bye Espérame, cabrón Hablo así, en esa Pero si estamos una con ustedes, de verdad Como me tratan Mira, cuando más nos llegue, pues Pues le seguimos ya, Anjo Me avisa, dale A ver, te amo mucho, ¿ok? Bye ¿Cómo no te perdemos? Por favor, eso sí ¿Qué qué? A preguntarle, pan, si llegó Él te ríen ¿Cuántas nades tenías? Yo estoy pensando Todas las nades que salían en mi pantalla Se supone que uno puede ir para atrás Cabrón, no No se puede Cabrón, ¿cómo no se puede? Si la de esto no está en En zona Ah, esto es la mierda Que ya está dentro de zona, loco Like, vamos Entiendo ¿Quién más está por ahí? No hay nadie por ahí Pero vamos ¿Alguien? Esto todavía no llega A parte de Ghibli Lo escribí, pero ¿Qué? Ay, cabrón, ¿qué haces? Ay, tío ¿Tú vas a pagar ahora o ahorita? ¿Qué? ¿Vas a pagar? No te da ahorita, eh ¿No vas a pagar de ahora? No, esos chavos van a ser para atrás, cabrón Confía Ahora vuelvo a perder así ¡Suscríbete al canal! No, no, estamos jugando a Char Este, nos falta uno para Char, hermano Chiqui, 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 Chiqui va a jugar Char Carlito y yo creo que Rial está conectado ¿No? ahí está conectado ¿Eh? No bajaste el Carlito, ¿viste? Bueno, ahí está conectado No tengo el número de él, eh Dímelo Chiqui ¿Qué hay, papi? ¿Estás activo? ¿Tienes a alguien para jugar el chal? No, cabrón. Un mundo de chal, ¿eh, baby? ¿Búscate al mister? Yo no voy a jugar para chal, chavo. ¿Por qué? No voy a pasar, chico. Guay. Yo no voy a regalarte dinero, hermano. Envíamelo por el PayPal. Dale, te lo envíamelo por el PayPal cuando cobre la semana que viene. ¡Diablo, cabrón! Siempre tiene una excusa. Papi, yo acabo de pagar más vete y más seguro del carro. No tengo chavo. ¿Pero es que yo soy millonario, cabrón? ¿Qué está, papá? No, 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 no. Yo tengo uno ahí en lo que aparece alguien para jugar, por lo menos. ¿Viste? ¿Qué tú dices? Yo tiré uno por ahí, por lo menos, en lo que ya sale alguien y después le das para atrás cualquier cosa. Ya, ya tenemos chal, tenemos chal. Salgo ahora, hombre. ¿Cuál es el ballet del automaton, el primero? Sí, papi. El primer, el último. Sí. ¿O no? ¿Pero tiene... ¿Pero tiene... El Anastasia? No, 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 no. Ah, déjole, yo te hago caso, cabrón. ¿Qué, por el cobro? ¿Te viste cómo nosotros acabamos de perder ese mapa? No, paja, ¿cómo perdieron? Nos metemos... Nos metemos por un bunker, cabrón. Salimos en... Cabrón. Y tenemos... Estaban todos esperando en el bunker. No, no, cuatro arriba. No estaban ni en el bunker. Tiraron un... Un... Un snapshot. Y tiraron un 7, que era nada para allá abajo. Ok. No va a salir más. Claro, en eso tiene que ser gente jugando en una tostadora, en un terreno de 80 pulgadas, cabrón, ahí. Olé, ahú. Aburrido, que de la vida. Y grabó para atrás. Quitaron River normal, lo que hay es Call of Duty Skip. Sí. Mira, flaco. River, wow. Le metí loco con primera compu. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 7,000. Yo le dije mínimo 1,700. Yo le voy a decir mínimo 1,700. ¿Con todo y el monitor? ¿Pero qué? Con el monitor y todo, Fanny. Vamos, gordón. Diablo, pero tú no supiste que todo bajó. Está bien. Ok, dale. Vende tu computadora y tu monitor y todo y véndele menos de 2,300 pesos la tuya. Gordón, vamos. Yo vendí la otra que yo tenía. Con un monitor en 800 pesos. No, pero es que esto era el más loco. No. Yo no voy a vender una 2080 Ti con 10,700K. Cabrón, un montón de RAM en menos de 1,500, gordón. Vamos a pasar. Más el monitor. Yo tengo 2080 Ti, 10,700K, un i7, 32 de RAM y dos terras de memoria. No voy a vender eso en menos de 1,500 pesos. Pues lo pienso yo. Yo no creo que yo esté tan mal con el monitor y con todo. Lo único que no te voy a dar es el control. Wow. No sé, vamos a estar grabando. ¿Qué? Hydro dijo 1,700. ¿Qué tú tienes? Ok. Lo voy a volver a contestar. No, bro, en serio, es que estaba haciendo algo. No escuché. Lo juro, lo juro, lo juro. Te lo juro, te lo juro. Escuché algo de ITI y qué sé yo, qué carajo más. 2080 Ti. Y 7, 10,700K. ¿1,700, cabrón? Bien, bien, claro, claro. Ajá, ajá, ¿qué más? 32 de RAM y dos terras de memoria. ¿Y el PCU? ¿Qué rayos es el PCU? ¿El CPU? El PCU de cortocualdaje. Ah, eh... ¿6 y medio? No, 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 no. ¿Dónde yo chequeo eso? Está aquí mismo, ¿verdad? No, 2007, bro. Sí, pa. Bro, bro. My break, my break, flaco. Baby, pero es que con 1,700, cabrón... Bro, bro, es que tú sabes lo que pasa. Yo la chequeé, yo la chequeé en Newark. Tú la compras en eso sin monitor, sin mouse, sin keyboard, sin nada. Ah, tú le vas a vender todo, todo, todo. Pues claro, you dumbass. Of course, brother. Oh, ok. Oh, my God. Tú crees que yo soy tan estúpido como para decirle, toma, gordo, dame 1,700 por la torre nada más. Vamos, flaco. ¿Y qué CPU tú tienes? ¿Y qué monitor tú tienes? Un 24, 165. Hablo. Y el teclado mío no es barato, para que sepa. Aunque eso no importa, pero... ¿Y el mouse? Ese sí es medio tecato. ¿Y el crono? Hc lo tengo ahí también, lo voy a incluir en el paquete. Bro, regalame esa madre. ¿Te lo regalo? No te lo voy a regalar, yo te lo vendo. A lo chido, Aaron. ¿Qué puerco tú te has puesto, loco? ¿Qué pasa cuando eres para ahí? Mira, ahí hay un CMG este de dos pesos, cógelo, Fini. A ver si ganamos ese. Estás loco. Dale. Sí, macho, cabrón. Dos pesos, dale. Tengo 1,89. Ni me da. En la cuenta de 100. Yo creo que no puedo esperar. Pero es que, papi, hay que esperar entonces, que no hay nadie. Es que hay allí, Carlito. Pero, papi, es que le escribí. Pero... No sé qué hacen. No sé qué hacen. Les escribí, pero no sé qué hacen, bro. Vale, yo juego un chal, dale. Búscate a alguien, dale. 20 pesos. No, no te voy a regalar 20 pesos, hermano mío. Ahí está Buda. No te voy a regalar... Déjame repetirlo. No te voy a regalar 20 pesos. Yo creo que Carlito y Riga le están calentando en skateboard. Oh, yeah. Creo. Vamos por unos vueltos, ¿no es de River? ¿Qué? Ah, pero... Déjame meterme ahí en el dexto de Elo, ahí, a ver... Pregúntale a esta gente. Muchachos, ¿qué hacen? Te lo envié. Te lo envié. Hello. ¿Qué es lo chal? Ando con Fini. Dos. ¿Quién viene? Venga, dos. Yo quisiera, pero me tengo que ir ya, en verdad. En media hora, no me da tiempo. ¿Y los otros tres que quedan? Negativo. ¿Negativo qué? Bueno, si yo consigo a alguien, lo juego. Ya te envié el paypal este, Percy. Hola, ¿a ti qué estábamos? ¿Quién está por ahí, a ver? Tranquilo, que estamos todos igual, muchachos. Una clase de batidora que no entiendes. Y Golbu, ¿qué hace Golbu? No sé. Golbu yo lo invité ahorita, pero no entró ni nada, picho. ¿Qué haces, a ver, Fury? Eh, sí, ya, ya. Gracias. Si yo no me di fuera a las nueve, pues te diría que sí, claro, pero... One and done, dale, cincuenta pesos, que se joda. Te va pa' uno. Oh, 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 oh. Anda, pa' el carajo. Tira de... Yo me tiro one and done. ¿Te tira? Sí. Pues dale, si te tira, yo me tiro. ¿Cuánto? One and done. Deja preguntarle a Fini, espérate. Mira, un one and done Fini, ¿cuánto? Contra Fury y Jumpy. One and done, ¿por qué? ¿Qué? Porque este... Yelpy se tiene que ir a las nueve. Yo lo juego. ¿Cuánto? ¿20? Dale. Dale. Ya debe 80. Tengo. De 20. One and done. Dale. Dale, dale, sí, vamos. Dale. Dieron que sí. ¿Está en negativo o Fini, cabrón? Estamos en negativo. Fini está negativo 40 hoy. Vamos, gorlo. Esto no es pro player. Vamos, yo no me puedo ir a negativo 40. Esto es para recuperar. ¿Viste mi planta? Quítate eso, quítate eso, quítate eso. Ponte un corazón. Porque tú... Bati. Quítate eso, quítate eso. Quítate eso. No puedo estar negativo. Esto es para recuperar Fini. Vamos, cabrón. Vamos. Oye, porque yo... No te puedo ir a negativo 80, cabrón. No, yo puedo ir a negativo 30. Ah, pero 30 pesos eso no es nada. Vamos, cabrón. No, no, allí yo estaba a negativo 90 y yo recuperé 60. Bueno. Soy un gallito, no te he dicho. No, 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 no. �她 es un 2. Supersidensa que solo estáis llegando a la helidia. Seguar de la squadra. Cualquier alinde. Seguir esta時a al asiento. Vamos a ver la pavera del pana en el pregame, ¿eh? ¡Anda! 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 ¡Ay, qué culo con el MG esta, se cree muy bueno! Dale, papi, como sobles el MG yo no lo había usado, lo usé los otros días y ¡guau! ¡Guau! El mundo es bueno con ella. ¡Como sobles! No te gusta porque no me gusta. Es que uno se siente bien lento con ella. No es eso, es que tú, si vayas, si vayas un 20 tiros, te cagas, tío. Si vayas por lo menos 10 balas, que se yo, y te cargan en un squad, te cagaste. Tú sos bien así un típico de balas, tío. Dale, dale, Mainland, estoy esperándote. Cuando podamos rechar, si pierdo te pago. ¡Ah, ya está cobrándome, Juan! No, no, no. Es que Elo me envió el paypal de él como si yo no fuera a pagarle, yo no sé. ¿Qué le pasa a Elo? Está el tóxico aquí. Te estoy esperando, Mainland. Te estoy esperando, opener. También hay un punto de lanzamiento. Está el tiempo de lanzamiento retocado. ¡Ey! ¡Vamos, Philly! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a Reverse! Yo puedo retirar el mano Battle Royale That's gas you don't want to breathe Make your way to the safe zone What? I don't even know Hostiles dropping into the area Watch the skies Where are you going to fall? I'm going to fall in the middle so I'm missing a little bit Execute all targets in the area Hostiles down I'm going to fall in the middle, I didn't find a pistol I'm going to fall in the middle I'm going to fall in the middle Shot was dead on I'm going to fall in the middle I'm going to fall in the middle I'm going to fall in the middle Están todos abajo, ¿verdad? Sí, pero hay uno aquí, el frente mío. El de la frente, ¿es grande? Sí. ¿Se tiró? ¡Cabrón, cabrón! ¡No! Voy a dejar el cine aquí. ¡Guau! ¡Cuenta, bajo mío! ¡Concones! ¡Esta guaya! ¡Esta es un tiro! ¡Tiro a un lado! ¡Cuidado! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es la piedra! ¡Es la piedra! ¡Es la piedra! ¡No puedo darle! ¡No puedo darle! ¡Cabrón! ¡No, cabrón! ¡A no me están dando a mí! ¡Firre el airstrike aquí! ¡Esto es Phoenix 3! ¡Strike en battle! ¡Trike, tranqui, tranqui! ¡Trike en el patrón! ¡Enemy UAV! ¡UBIK! ¡No enemigos aquí, cabrón! ¿Qué? ¡Mandate uno ahora! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para que se en el on-board! ¡Está cayendo una enfrente! ¡Hostia! ¡Droffin! ¡Ah! ¡Era gente es naipiando para abajo! ¡Lo vi, lo vi! ¡En la aberta! ¡Vamos a gente cayendo para acá! ¡Vamos a gente cayendo para abajo, cabrón! ¡En la aberta! ¡En la aberta! ¡En la aberta! ¡En la aberta! ¡Driker feet is mine! ¡Fuckin A! ¡A! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, cabrón, lo tumbaron de espalda, cabrón. Me están generando de arriba. ¡No! ¡Nemula 5 Bomb Zone! ¡Felicidades! ¡Area en línea! ¡No, cabrón! ¡Maldita el bolevis! ¿Tiró Cluster? ¡No, no! ¡Ten cuidado! ¡Dale score! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Soy Cae! ¡Está bien! Un lobby para acá, cabrón. ¿No puede ser que nadie le viera? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿La platza tiene? ¡Aplaga! 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 Tenía un presillo para puchar a eso ¡Vente para allá atrás! ¡Aplaga! 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 ¡Va acá conmigo como por el lado de Refini! ¡Aplaga! La torre, creo que esta es la torre literal Sí, ahí está Si le quiere puchar tengo un precision Tira solo ¡Aplaga! ¡Aplaga! ¿Qué me da atrás? ¿Qué me da atrás? ¿Esto? A ver, que están conmigo. A ver... No, tengo otro ¡Voy! ¡Voy! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No, no se me va a hacer eso! ¡No se me va a hacer eso! ¡No se me va a hacer eso! Tu miembro fue enviado a Laguna ¡They van a luchar para una oportunidad de reencoberarse! ¡Gas está en la ligera! ¡Ladiempre se marcar en la nueva zona de seguro! ¡Nos necesitan recon! ¡UAB! ¡Biense plato! ¡Tu miembro ha sido cerrado para reencoberarse! Mejora, yo voy, a ti mejoro. Uy, 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 uy. Aquí en la casa me salió, a lasztaba por ahí mirando. Pero están dando bien duro, que hay un periódico que fue por ahí aquí. Por favor, este bot, cabrón, faltaba uno, por favor. ¿Qué es lo que hago, cabrón? Si yo sé que hay un tipo para allá, como me... No, me ha tomado el precio ¿También? Sí, sí, ya lo maté, chico Es que me ha tomado el precio No, 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 no Están lentes para allá todavía Este tiene tren ahí en la casa y en el frente ¿Lóbalse o no? En la casa verde Sí, sí, están los tres arriba Oh, muchachos, cabrón, envídate de eso Pueden matarlo, no sé, tienen Claymore también Tienen Claymore, él va a revivir la Jumpy, yo creo A Furi Tienen Claymore Ay, yo perdí mi hula, fíjate, guay A ver, me mataron a Furi Y son tres annoying ass bitches, bro Hay una pistola, hay unas pistolas por ahí, voy a cogerla Podemos matarlo, en verdad Mira, tío Pero con calma, tienen Claymore y todo loco Había uno parando el Pulse No me plaga, bro Estoy perdiendo el tiempo ahí Estoy pasando también, le vamos a hacer el pari Gas es inbound Marking new safe zone Enemy UAV active No, esta otra nada pez, cabrón No están escuchando, bro No. Está bien. No. ¿Está bien? No. 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 Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy UAV active! Sight's on target! No. breastfeed land. Yes. Yeah, I think so. It's in the bay, is it? You pied, scotch. thành of the air. That's fair! I see it! in there. El pecho fue muerto Estoy yendo para dar conmigo Total score You got gas inbound Friendly loadout, drop on the way Enemy UAV active Alloy precision air strike incoming, be aware Enemy UAV Enemy UAV Gas is inbound 25 remaining Get in the safe zone. We killed three of them. They killed me from there. What? You're safe? I'm dead. Let's get out of here. Come on. Let's get a knife gun right here. Get into the new safe zone. No. You're in the Top 10. Nice job. ¡Suscríbete al canal! 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 También Yo vuelvo para poner Warfare 2 Ah, tengo Warfare 2 Me compro una mejor PC y reindejo Si quieres jugar ahorita Buena 20 pesitos 20 pesitos cada uno Perdimos 20 y recuperamos ahí Tu estas abajo 20 o esta even ya No, pues even, no estoy abajo nada ¿Cómo es que se llama el chamaco? No, no se si es el nombre de él El Jumping me envió los 20 Mira a ver el cuadra con Furio Si me envía los 20, pues te envío los 20 ¿Viste? Yo te doy Si lo multiplico ¿Le doy algo? Ahorita hay chiqui Ok Ahorita hay Ahorita hay chiqui Se lo vi y me caí como 7 veces De momento se buscó bien bot, ¿verdad? Y me caí en Google Y me caí como 7 veces Vamos a invitar a Carlito Dime Si Dale Dale Dame darle lleno a Carlito Ará Marabu Ready Hello A ver si yo consigo el número de Carlito A ver si yo consigo el número de Carlito Gracias por ver el video 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 ya no typas si es bueno y 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 El parado es un huevo 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 nos deben 10 de ese mapa, era Rosy y yo, ¿oíste este Carlito? ajá sí papi, era Rosy y yo, baby ah pues dale, está bien, 1-0 dale zumba y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, Solita rompe el hielo no tengo que decirle, Solita rompe el hielo un beso, es imperfecto y con el valor de los factores Gracias. Gracias. Zuri el letril en la papi. Valle Royale. All right, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggests you start running. Cash drop on the way. It's payday, gents. Targets are up. Take them out. Enemy soldiers nearby. Oh, God. I'm going to go to the right side of my back. Well, I'm going to go to the right side of my back. Bring it. I won't let you down. This guy is going to go to the right side of my back. This guy is going to go to the right side of my back. This guy is going to go to the right side of my back. It's so hard, eh? This guy is going to go to the right side of my back. It's going to get close. Pero hay gente aquí, hay gente aquí, cuidado. No, dímelo un poquito más tarde. Me está rematando, bueno. Venga, venga, venga. Pero no caigo en la de... Pero no caigo en la plataforma y después no puedo abrirles para acá. Vamos, cabrón. Qué horror, loco. Escucho otro tipo ahí. F***. Let the mayhem begin. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. Esperando al lori a hit. Shove no wings. Stand by for redeployment. F***. 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 ¡Suscríbete! Un furtivo aquí al frente en la plataforma Está cruzando uno No te vayas a los locos, no te vayas a los locos Están pendientes de todo, cabrón Sí, pero ahí no por fuera Casi tumbó a uno Están pendientes de mí Rompí a dos Fueron para allá, fueron para allá ¿A dónde afuera? Esquerra a revivir Sí, está aquí frente a mí Ha roto Ha roto en la esquina No, no, no La casa, la casa Ok Ok Ahí, ahí el rotor ¿Qué está roto? Ah, está en la partizca de abajo que hay de ahí ¡Cabrón! No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Pero a la que yo muero una vez, cabrón, anda pa'l carajo. Estamos 1-0 nosotros este cosito, papi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.